¿Cuál es la jugada? Nada nuevo, nada nuevo. También viene para un proceso de minar la moral del venezolano. El venezolano promedio entiende que la salida de que no podemos solos y que la salida de esta situación depende de la voluntad de Donald Trump. Depende de que nosotros hagamos lo correcto aquí y que Donald Trump encuentre cómo poder hacerlo, que para él está muy claro, que no es otra cosa que la extracción del chavismo y que Venezuela sea ese mismo país rico a la cual Donald Trump hace referencia en sobre 200.000 alocuciones. Entonces, ¿qué es lo que busca el chavismo? Busca minar la voluntad del venezolano. En ese sentido y por eso ese tipo de declaraciones de Nicolás Maduro. Bueno, tanto Abraham, si por supuesto cualquiera que tenga algún tipo de vocería a nivel de Secretaría de Estado con respecto a Venezuela va a repetir esa misma declaración que ya dio Donald Trump. Lo único interés de alguna reunión con Maduro es cuadrar su salida, más nada. Y esa será la única comunicación real que tendrá mientras dure la administración Trump si aquí todavía no ha existido la extracción de la revolución. Esa es la deuda que nosotros tenemos pendiente. No le hemos dado todavía a nuestro único aliado la posibilidad de encontrar la herramienta para poder ayudar a desarticular todo este entramado revolucionario. Hay una serie de complejos muy grandes y hay muchísimo infantilismo en Venezuela con respecto a la situación porque no se entiende para nada la realidad que estamos viviendo a pesar de que la realidad nos vaya aplastando. Entonces, entre el infantilismo, entre viejos sentimientos absurdos y una gran cantidad de pendejadas, no se logra hacer lo correcto. Aquí se siguen refugiando en este dogma de fe que es el librito ridículo este. Aquí viven hablando con un patrioterismo absurdo con respecto a la necesidad de trabajar con nuestro único aliado. Aquí siguen inventando estupideces de coaliciones y dentro del marco de la legalidad, del chiaro, de la constitución. Un festival de pendejadas que no tiene nada que ver con la realidad ni nacional ni global. Sí, porque ahora fue muy claro. La administración Trump no interactuará con el régimen de Maduro si sigue adelante con la convocatoria de elecciones parlamentarias y no se compromete a implementar un problema de la democracia. Así que ya quedó muy claro que era simplemente las ganas de Maduro de crear algo. No sé. Fíjate que Abrams hace ahí una trampa. Abrams hace ahí una trampa cuando habla de la implementación de un gobierno de transición. Él está dando la posibilidad al chavismo, fuera de los principales nombrecitos, de volver a jugar en algo similar a la cochinada del 30 de abril. ¿Para qué él lo hace? No sé. Pero abre ahí esa puerta como intentando generar lo que no va a suceder. Fracturas internas dentro del chavismo. Todos ellos saben que son unas personas que no tienen futuro político regular. Todos ellos saben que tienen persecuciones de todo tipo a nivel judicial en el planeta. Porque cuando se vea toda esta red de conexiones de dinero, cuando se persiga el dinero, cada uno de estos personajes encontrarán que ese dinero en algún momento estuvo vinculado a un proceso de lavado que en algún momento estuvo vinculado a algún movimiento terrorista. Entonces las cosas se les complican. Lo peor es que ellos lo saben. Se les han dicho. Eso es una parte que quizá mucha gente no comprende. A esta gente se les dijo de manera clara. Tú te vas a montar en este negocio conmigo, pero este negocio tiene unas consecuencias. Tú vas a ser millonario, multimillonario, todopoderoso, pero ten conciencia de que no tienes retorno. Vendiste tu alma al diablo. Sí, totalmente. Ellos lo saben, están conscientes de eso. Y por eso es que ese núcleo es fuerte. Ahora que dijiste vender el alma al diablo, me acordé de las declaraciones de una indivisiones de Océnez García. Todos hemos recibido dinero de empresarios que negocian con el régimen. ¿Por qué esta confesión así tan sin problema? Bueno, fíjate que respecto a ese personaje yo nunca me he referido a él como otro nombre que no sea el extorsionador. Esa es su profesión. Entonces, aquí él está prendiendo un nuevo ventilador de excremento y tiene, entre los tantos usos que tiene este ventilador de excremento, es igualar a todos a la rata asquerosa que es él. Lo cierto es que no es mentira. Todos son iguales a la rata asquerosa que es él, pero lo hace público. No es nada nuevo en él. No es nada nuevo en él. Simplemente es parte de su continuidad, de su servicio y su amor a Chávez, de su servicio y su amor al dinero. Así que él no es que se ensucia, sino que ensucia a todo el resto de la oposición. Claro, porque él sabe que pertenece a una alcantarilla, pero odia que el resto de los que pertenecen a esa alcantarilla tengan camisas limpias. No quieren ensuciarlas también. Entonces las ensucia también. Sí, lo que pasa es que son camisas limpias para la gente que no quiere ver la verdad, porque son iguales aquerosos que él. La misma cosa. Pero por lo menos no lo dicen tan abiertamente. Sí, por eso no tienen la necesidad de prender el ventilador. No quieren mancharse la ropa. El Consejo Electoral Venezolano le arrebató a los pueblos indígenas el derecho a votar de manera libre y secreta. ¿Cuál es el problema con esto? Que ahora tienen que levantar la vaga y hacer un voto cantado. ¿Por qué esto? Mira, quizás es porque hay que entender cómo funcionan los procesos revolucionarios, más allá del concepto de la presión típica de este tipo de cosas. Hay una razón para que el voto sea secreto. El llevarlo a esto, por supuesto, lleva a la presión consabida. Tiene que ver también con el cuento de los diputados que le quitaron a la Asamblea Nacional, que eran diputados indígenas de Amazonas. Pero en realidad vamos al punto de la revolución. Los conceptos de ese tipo de votaciones vienen de un proceso asambleario, tribal, tumultuario. Así es como les gusta la revolución hacer las cosas. Para que se vea una aclamación del pueblo, aunque el pueblo tenga detrás bayonetas. Entonces eso es lo que buscan. Ahí tenemos un ejemplo que iremos dando más adelante. Para que en la construcción de una gran asamblea popular, el voto a mano alzada y las exclamaciones de triunfo sean los que marquen las decisiones que el tirano en cuestión impulse. No, no lo había pensado por ahí. Estaba leyendo las declaraciones en un sitio web que se llama kp.org y me puse a buscar que quería decir kp. Y es el vuelo de los pájaros y las mariposas. Me encantó esto. Bueno, todo lo que sea mitos y leyendas y todo ese tipo de cosas es mi gran pasión. Tengo pendiente contigo, Jenny, y es un gran error de mi parte. Y perdona la infidencia acá. Marisol tiene un libro hermoso de leyendas indígenas venezolanas. Es un libro de un venezolano de origen vasco. Y es una historia, una serie de recopilaciones de historias indígenas venezolanas extraordinarias. Voy a ir buscando la manera de escanearte ciertas de esas historias que es un material extraordinario para tu programa. Pero necesito el libro cuando podamos gritar viva Venezuela y que sea pronto. Lo podrás tener en tus manos, pero yo dudo que Marisol lo suelte. Bueno, lo leo y se lo vuelvo. Creo que en la sala de la casa iba a su observación. Bueno, yo tengo esa política. Disco o libro que entra en casa jamás sale. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Yo he sido víctima de varias expoliaciones por no cumplir esa norma. Bueno, vamos a volver a nosotros. Perdona, Jenny. A la minería ilegal. La minería ilegal está... Está acabando... Perdona. Porque ahora hay grupos ecologistas que están empezando a darse cuenta. Sí, se están enterando de los múltiples ecocidios que ha protagonizado el chavismo. La minería ilegal es uno de los tantos y en el caso particular, como decíamos la semana pasada, hay que recordar lo que es la Gran Sabana de Venezuela y esa parte donde hay esas inmensas riquezas. Y hay que recordarlo en el pensamiento de Humboldt cuando pudo visitar el esplendor de esa magia. Estamos hablando de Humboldt, quizás el naturalista más importante de la historia. Y se refirió a Venezuela y a esa zona como el árbol de la vida, el nacimiento del mundo. Ese nacimiento del mundo está siendo víctima del más salvaje ecocidio en nombre del socialismo. También se están perdiendo muchísimas vidas. Porque no solo el daño ambiental, sino también se están cobrando vidas increíbles. Y recién ahora empiezan a darse cuenta. Mira, cada cierto tiempo en el sur del país, en la zona minera, en esa zona, uno puede multiplicar fácil las toneladas de oro que salen o toneladas de coltán que salen y las masacres correspondientes. Tienen un paralelismo. Masacres de 60, 80 personas son bastante regulares en la zona. Son 3.300 hectáreas de monumentos naturales y parques nacionales. Según una bióloga y ecologista que estuvo haciendo un relevamiento con imágenes satelitales. Son parques ribereños, morichales, que están dejando cráteres en suelo descubierto. El agua estancada dentro de los cráteres, contaminada con mercurio, con gasolina. Es un desastre lo que se está haciendo. Es un desastre inmenso y es importante ir al otro punto. Pues todo eso tiene consecuencias. Cada una de esas cosas va amarradas a distintos espacios. A medida de que ese cocidio avanza, ese cocidio traerá, por supuesto, el cambio climático correspondiente. Por lo tanto, bajarán los caudales de los ríos. Por lo tanto, afectará a la hidroeléctrica. Por lo tanto, el país vivirá nuevos problemas eléctricos en un futuro próximo. Gracias a eso también. También al debido al cauce de ríos. Claro. Entonces, todo eso forma parte del gran desastre. Porque eso es lo que estimula la revolución. Un desastre. Por supuesto que hay que entenderlo. La minería es necesaria. La minería tiene que hacerse. En el caso de las tierras, la mayoría de la minería se hace a cielo abierto. Pero igual, hay que respetar lo que hay que respetar y hay que hacer lo que se debe hacer. En el caso venezolano, la urgencia de la minería de ese tipo es directa a las finanzas de Venezuela. No, Venezuela tiene una gran cantidad de recursos aparte que no tiene que recurrir de manera directa a la minería de ese tipo. Estamos en la obligación, como Venezuela, de hacer nuestro aporte al desarrollo tecnológico del mundo. Sí, seguro que encontramos en nuestra zona otros lugares donde no se afecte de manera tan directa esos tesoros ecológicos para poder dar el aporte y aprovechar la oportunidad. ¿Y para qué creó Maduro el arco minero de los inocos? Para robar, estafar, lavar, sostenerse en el poder entregando concesiones a estructura militar. Para eso. Bueno, sí. La Asamblea Nacional Venezolana va a crear un observatorio de derechos humanos. Ellos nombraron hace tiempo a un comisionado como relator de los derechos humanos. Ya creo que se olvidaron de que ellos mismos lo nombraron hace un año y pico cuando nombraron una serie de comisiones, cuando nombraron a Borges Casillera, cuando nombraron al jefe del guiado como jefe de gobierno, que no es decir como jefe de guiado a Leopoldo. Bueno, en ese momento ellos también nombraron a un comisionado de derechos humanos. Yo creo que se les olvidó. Hay alguien que se los recuerde. ¿Pero para qué? Si no van a tener ningún tipo de disfunción y no van a llegar a nada. Igualito tampoco tenían otro nombramiento. Igualito que tampoco lo tuvo ninguna de las comisiones de los derechos humanos de la Asamblea Nacional durante todos los años del chavismo. Fíjate, aquí eran tan ridículos que cuando William Saab, este hombre que te dije que ya tiene ya una barajita de cada uno de los entes que sancionan, era defensor del pueblo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional hacía que la gente hiciese grandes marchas para llevarle su reclamo a ese personaje cuando fugía de defensor del pueblo. Un personaje que ya había protagonizado varias masacres en cárceles del estado de Suárez y donde había sido previamente gobernador. ¡Ay, Dios mío! Estaba viendo fotos de calles y avenidas cortadas con muros de concreto. Tan terrible está que uno no puede moverse por donde quiera. Sí. Hoy he conversado con un amigo mío que le envié una serie de fotos de esas, ¿no? Y entonces me dice, oye Noel, tú siempre recuerdas que el chavismo quiere imponer los 100 Vietnam con los que soñó el Che, los 1000 Vietnam con los que soñó el Che en toda Latinoamérica. Y lo que está haciendo Maduro es crear 100 Berlín Oriental en Caracas. Entonces, porque ha ido bloqueando municipio, municipio, parroquia tras parroquia con la excusa de la pandemia y generando este inmenso bloqueo donde cada uno de los ciudadanos que vivimos en estas ciudades asediadas tenemos toda nuestra libertad coartada, ¿no? En todo sentido. Entonces, forma parte de este proceso de ir midiendo de todo lo que habíamos hablado al principio de la pandemia. El aprovechamiento político. Porque una de las cosas más importantes del coronavirus es cómo nos afectaba políticamente. Parte de ese bloqueo que estamos viendo es una implantación de ir acabando con la poca fuerza que le va quedando al venezolano en muchos sentidos. Todo es buscar humillarlo más. Tú llegas a algún lado, te paran en alguna alcabala, te exigen toda clase de documentación, no importa que la muestres, aquel policía ve en ti la oportunidad de obtener algún tipo de beneficio y, por supuesto, comienza el robo, la extorsión, la persecución, las amenazas. Y todo eso va generando un gran vicio en la sociedad. La sociedad se va envileciendo, se va pudriendo. Es decir, todo lo que hace el socialismo, el socialismo animaliza. Nos quedan un par de minutitos, pero quería preguntarte por qué decidió aplaudir el cuadrino a 300 donos oficiales en su juicio previo. Mira, ellos van haciendo su limpieza y se hacen sentir. Nosotros siempre hemos hablado de las facciones, ¿no? La Fuerza Armada, como un todo, igual que cualquier sociedad, tiene distintas maneras de pensar. Más cuando es revolución y cuando se ve el país atacado. Por supuesto que de los 300 y tanto que despidió, no quiere decir que todos esos eran patriotas, ni gente consciente de que hay que detener el proceso revolucionario, no hay nada de eso. Pero sí, él va generando con eso un problema interno dentro de estos hermanos en armas. Aquí él como que estaba en algo. Oye, tú eres compadre de este tipo. Y empieza el miedo, el terror. Hacerlo de esta manera, mano militar y de esta forma, va generando eso. Terror. Terror. Recordemos que en cada una de esas partes, al ir desde Chávez, ir acabando con la lógica que debe tener una Fuerza Armada, la verticalidad que debe tener una Fuerza Armada, e ir minándola con comisarios políticos, la desconfianza se hizo mucho más alta. Con esta acción, lo que genera es más desconfianza entre hermanos de armas, haciendo muchísimo más difícil la necesaria acción coordinada con nuestro único aliado para poderle fin a esta locura. Todo dentro del marco del derecho natural a ser rico. Perfecto. Ahora me queda claro, porque no me cerraba muy bien por qué el despido de tantos oficiales, sino en juicios. Mira, en la Revolución siempre hay un periodo que protagonizó Fouché, la Revolución francesa. El terror. Sí, ahí está claro. No, ya terminamos otra hora más. Y se comprometemos, aunque sigamos en cuarentena y sigamos en casa cuidándonos, a volver a diluar la próxima semana para ver qué nos depara esta Venezuela. Y queremos que pronto vuelva a ser soberanos. Bien, y gracias, gracias a todos. Recuerden un momento aquello, las oportunidades están allí. Este mensaje del presidente Trump de llevar de nuevo las empresas hacia América y hacer América completa grande es una oportunidad importante que nosotros tenemos para hacer valer efectiva.